Y para ti mi querido Virgo Ay tú tan puro y virginal Ay quien te viera ¿Verdad? Tan modosito, tan rey Del zodiaco Pues vas a estar con gente muy importante Órale, póngase guapo Póngase guapa Para que no lo hagan con los calzones tropeteados Échele ganas El glamour estará en esta semana Estarás hablando de cosas muy interesantes Y también muy cultas Así es que es el momento de invertir en tu cabecita En tus conocimientos, becas Y cosas que tengan que ver con tu sabiduría En esta semana mi querido Virgo Estudiar y ser muy inteligente Y exitoso, Virgo